pasar el tiempo con quien quiera y es normal que esté un poquito harto de mí, que tuve que criarlo sola. Vaya, no sabía que era viuda. No, 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 no soy viuda. La cosa es que la relación con el padre de mi hijo fue un amor imposible por culpa de su familia. Pero tuvieron un hijo. Lo tuve yo sin que él lo supiera, o eso creía. Vaya, qué mujer tan valiente. No tuve más remedio, pero después no me arrepentí. Lo que yo no sabía es que el padre de mi hijo ha estado todo este tiempo velando por él. ¿Y cómo se ha enterado? Lo he vuelto a ver hace poco. Es un buen hombre y policía como tú, pero con un cargo importante. A lo mejor reconoces. Tengo una foto suya. Verás. Aquí éramos muy jóvenes, pero para mí que él no ha cambiado tanto. ¿Te suena? Sí, claro, es... Es el jefe superior de policía.